Cuando Lawrence regresó de México, escribió La mujer que se fue a caballo. El tema de esta novela es el de una mujer joven, infeliz, casada con un hombre mayor que ella que no le hace caso. Viendo cómo transcurre su vida en soledad, y habiendo oído hablar de los indios que habitan en las montañas cercanas, decide coger un caballo e ir en su busca. Con ello desea liberarse y encontrarse a sí misma en un viaje espiritual. Una vez que llega a la zona donde habitan los indios, éstos al verla la capturan y la llevan al campamento. Allí sucederá algo. Pero no voy a seguir contando la historia porque lo mejor será oírla. Oír esta maravillosa novela que espero que te guste. Comencemos. La mujer que se fue a caballo Un libro de David Edward Lawrence Capítulo primero Había pensado que ese casamiento, entre todos los casamientos, sería una aventura. No es que el hombre en sí mismo tuviera nada de mágico. Un hombrecito seco, retorcido, veinte años mayor que ella, con ojos oscuros y casi grisáceo, que había llegado a América siendo un muchacho, una escoria desde Holanda. Expulsado a México de las minas de oro del oeste, ahora era más o menos rico, pues poseía minas de plata en los desiertos de la Sierra Madre. Era evidente que la aventura estaba más bien en las circunstancias que en su persona. Pero era todavía un dinámico de energía, no obstante los accidentes a que había sobrevivido, y lo que había hecho, lo había hecho él solo. Una de esas rarezas humanas que no se pueden clasificar. Cuando ella vio a lo que él había llegado, se le cayó el arma a los pies. Altos y verdes montes ininterrumpidos y, en medio de esa soledad sin vida, agudos montículos rosados de barro seco, sacados de las minas de plata. Y en la desnudez de la tierra explotada, la casa baja con paredes de adobe oculta entre muros, con su jardín interior y sus corredores hondos tapizados de retaderas. Y desde ese patio íntimo y florido solo se veía el enorme como rosado del fango inútil de la mina, y las máquinas extractoras que se destacaban sobre el cielo, y nada más. Es cierto que las grandes puertas de madera que abrían con frecuencia, y entonces podía contemplar el ancho mundo que se extendía entre ellas, y ver altas colinas desiertas vestidas de árboles amontonadas una tras otra, de la nada hacia la nada, eran verdes en otoño, el resto era rosado, rígido, abstracto. Y en un fort apoyado su marido quiso llevarla a la pequeña ciudad española muerta, tres veces muerta, olvidada entre las montañas. La gran iglesia muerta, reseca por el sol, los muertos portales, el mercado cubierto desolado donde al llegar por primera vez vio un perro muerto, entre los puestos de carne y los colgajos de lumbres, estirado como para una eternidad sin que nadie pensara sacarlo de allí. Muerte entre muerte. Todo el mundo hablaba de plata y se mostraban unos a otros pedazos de metal, pero la plata ya no se vendía. Vino la gran guerra y se acabó. El comercio de plata estaba muerto. Las minas de su marido estaban cerradas. Pero ella y él vivían en una casa de adobe al pie de las minas entre las flores que nunca le parecían bastantes flores. Tenía dos hijos, un varón y una mujer, y el mayor, el varón, tenía casi diez años cuando ella empezó a darse cuenta de atontamiento de su extraña sugestión. Tenía treinta y tres años y en los grandes ojos azules. Era una mujer deslumbradora que empezaba a engordar. Su marido, el hombrecito, tieso, seco, retorcido de ojos oscuros, tenía cincuenta y tres. Hombre tan duro como el acero, tan tenaz como el acero, aún lleno de energía, pero abrumado por la crisis de la plata en el mercado y por cierta curiosidad e inaccesibilidad de su mujer. Era hombre de principios y buen marido. A su modo tenía pasión por ella y vivía deslumbrado de admiración. Pero en el fondo era aún no un solterón. Cuando a los diez años hubo de afrontar la vida ya era un solterón. Se casó con más de cuarenta, teniendo bastante dinero para casarse. Pero su capital era el de un solterón. Era el amo de sus propias obras y el cansamiento era el último bocado y la más íntima de sus propias obras. Tenía por su mujer una admiración sin límites. Admiraba su cuerpo, sus cualidades, y para él seguía siendo la deslumbradora californiana de Berkeley que vio por primera vez como un jeque. La tenía encerrada entre las montañas. Estaba tan celoso de ella como su mina de plata, y eso es mucho decir. A los treinta y tres años ella seguía siendo la muchacha de Berkeley. Solamente su cuerpo ya no era el mismo. El desarrollo consciente de su espíritu se había detenido misteriosamente y por completo el día de su casamiento. Nunca había sentido realmente a su marido, ni en lo mental, ni en lo físico. A pesar de su pasión tardía, no representaba nada para ella, físicamente. Sólo moralmente la guiaba, la tiranizaba, la retenía en una esclavitud invencible. Así pasaban los años en la casa de adobe que encuadraba en el patio soleado, a los pies de la mina de plata. Su marido no paraba. Cuando el negocio de la plata se acabó, estableció unas veinte millas más abajo un rancho para criar cerdos. Era un pobre diablo idealista y realmente odiaba el lado material de la vida. Le gustaba trabajar, trabajar, trabajar y hacer cosas. Su casamiento, sus hijos, eran algo que él creaba, parte de su negocio, pero esta vez con un beneficio sentimental. Gradualmente los nervios de su mujer se crisparon. Tenía que salir. Tenía que marcharse. Entonces él la llevó al paseo por tres meses. Al menos allí eran los Estados Unidos. Pero conservó su hechizo sobre ella. Los tres meses se cumplieron. Volvió, reanudó la antigua vida, en su casa de adobe, siempre igual. Entre aquellas eternas colinas verdes y de un rosa oscuro. Vacía, como sólo está vacío, lo no descubierto. Enseñaba a sus hijos, vigilaba a los muchachos mexicanos que eran sus sirvientes. Entonces, a veces, su marido traía visitas, españoles o mexicanos, algunos blancos ocasionalmente. A él le gustaba recibir hombres de raza blanca en su casa, aunque entonces no tenía ni un momento de tranquilidad, como si su mujer fuera una veta secreta de metal en sus minas, que nadie más que él debía conocer. Y ella estaba encantada con los jóvenes ingenieros de minas, que a veces eran sus huéspedes. A él también le encantaba encontrarse ante un caballero genuino, pero él era un minero a la antigua que tenía una mujer. Y si un caballero miraba a su mujer, sentía como si su mina hubiera sido violada y atisbado sus secretos. Fue uno de esos jóvenes quien puso la idea en la cabeza de la mujer. Estaban todos fuera, ante la gran puerta de madera del patio mirando al mundo exterior. Las eternas colinas y móviles estaban todas verdes. Era septiembre, después de las lluvias. No se veía nada, salvo la mina abandonada. Las obras abandonadas y un grupo de casas, casi todas vacías. —Pienso, dijo el joven, que habrá detrás de esas grandes y tristes colinas. —Otras colinas, dijo Letterman, si uno va para allá, Sonora y la costa. Por acá, el desierto, por donde usted vino. Y por el otro lado, colinas y montañas. —Sí, pero, ¿quién vive en las colinas y las montañas? Seguramente hay cosas maravillosas. No se parecen a nada terrestre, nada da la impresión de ser la luna. Hay mucha caza, si a uno le gusta cazar, y hay indios. Pero falta saber si serán maravillosos. Salvajes, bastante salvajes. Pero, ¿bien dispuestos hacia los extranjeros? Depende. Algunos son salvajes y no dejan acercarse a nadie. Cuando ven a un misionero, lo matan. Y cuando un misionero no puede entrar, nadie entra. —¿Y qué dice el gobierno? Está tan lejos. El gobierno los deja en paz. Son astutos. Si prevén dificultades, mandan una delegación de Chihuahua con un mensaje formal de sumisión. Y el gobierno se da por satisfecho. —¿Y viven como salvajes con sus costumbres salvajes y su religión? —Sí. No usan más que flechas y arcos. Los he visto en el pueblo, en la plaza, con unos sombreros rarísimos coronados de flores y un arco en la mano casi desnudos. Con solo una especie de camisa, aunque haga frío, paseándose con sus piernas de salvajes desnudas. —¿Pero no cree que será maravilloso allá en sus aldeas escondidas? —No. —¿Qué maravilla puede haber? Los salvajes son salvajes y todos los salvajes son iguales más o menos. Vulgares y sucios son nociones de higiene, con unas cuantas mañas y picardías luchando para saciar su hambre. —¿Pero seguramente tienen una vieja, viejísima religión y misterio? —Debe ser maravilloso, muy maravilloso. —Yo no sé nada de misterios, prácticas, paganas y ruidosas, más o menos indecentes, no. No veo nada de maravilloso en esas estupideces. Y me pregunto, ¿quién puede interesarse en eso habiendo vivido en Londres o en París o en Nueva York? —Ah, todo el mundo vive en Londres o en París o en Nueva York, dijo el joven, como si esto fuera un argumento decisivo. Y ese vago entusiasmo por los indios desconocidos se encontró con el corazón de la mujer. La invadió un romanticismo tonto, más ficticio que el de una niña. Sintió que era su destino vagar entre los refugios secretos de los indios en la montaña misteriosa, maravillosos, fuera del tiempo. Guardó su secreto. El joven partiría. Su marido le acompañaría hasta Torreón por negocios. Estaría ausente unos días, pero antes de la partida le interrogó sobre los indios, sobre las tribus nómadas semejantes a los navajos, que vagan en libertad sobre los yaquis de Sonora, sobre los distintos grupos en los distintos valles del estado de Chihuahua. Se suponía que una tribu de Chilchuís, habitantes de un valle alto en el sur, eran la tribu sagrada entre todas las demás. Los descendientes de Moxtezuma y de los viejos reyes de Aztec o Totonac aún vivían entre ellos, y los viejos sacerdotes conservaban la antigua religión y ofrecían sacrificios humanos, al menos, eso era lo que se contaba. Algunos hombres de ciencia habían estado en el país de los Chulchuís y habían vuelto flacos y exhaustos, con hambre tras amargas privaciones, trayendo algunos curiosos y bárbaros objetos de culto, pero sin haber visto nada extraordinario en la aldea de esos salvajes desnudos y hambrientos. Aunque Litterman hablaba como de paso era evidente que sentía cierta estiración ante la idea de aquellos salvajes antiguos y misteriosos. —¿A qué distancia están? —preguntó ella. —A tres días a caballo, después de Cuchití y de un pequeño rago que está allá arriba. Su marido y el joven partieron. La mujer hizo locos planes. Poco antes, para romper la monotonía de su vida había obtenido de su marido, que a veces la dejaba montar a caballo y salir con él. No le permitía salir sola. El país no era seguro, primitivo y sin ley. Pero tenía su caballo. Y soñaba con ser libre, como cuando era niña, entre las colinas de California. Su hija, de nueve años, estaba en un minúsculo convento en la pequeña y semedesierta ciudad española, distante unas cinco millas. —¡Manuel! —dijo la mujer a su sirviente—, voy hasta el convento a ver a Margarita y llevarle unas cosas. Tal vez pase la noche en el convento. Cuide a Freddy y vea que todo esté en orden hasta que yo vuelva. —¿La acompañaré yo o irá Juan en el caballo del amo? —preguntó el sirviente. —Ninguno de los dos. —Iré sola —repitió la gorda y plácida rubia, con especial tono imperativo. Y el hombre, silencioso, cedió a su pesar. —¿Por qué va sola, mamá? —le preguntó su hijo, mientras ella preparaba paquetes de comida. —¡No podré estar nunca sola! —¡Ni por una vez en la vida! —gritó, en una súbita explosión de energía. Y el niño, como es sirviente, guardaron silencio. Se fue sin un desfallecimiento, montada en su fuerte rosillo, vestida con un traje de montarte hilo grueso, como amazona sobre los bombachos de hilo, una corbata roja sobre la blusa blanca y un sombrero de fieltro, negro en la cabeza. Llevaba por visiones en las alforjas de su silla de montar, una cantimplora con agua y una gran manta india en el arzón de la silla. Escudriñando la distancia, partió de su casa. Manuel y su hijito se quedaron en el portón, mirándola alejarse. Ni siquiera se volvió para decirles adiós. Pero cuando hubo andando cerca de una milla, dejó el camino real y tomó por una pequeña senda a la derecha que llevaba otro valle sobre lugares empinados y dejó atrás grandes árboles y atravesó otro campamento minero, ahora desierto. Era septiembre. El agua corría libremente en el pequeño arroyo que había abastecido la mina abandonada. Se apeó a beber y dejó que el caballo bebiera también. Vio venir a unos indios a través de los árboles, lejos, colina arriba. La habían visto y la miraban atentamente. Ella los miraba a su vez. Eran tres. Dos mujeres y un muchacho dieron una vuelta para no acercarse demasiado. A ella no le importaba. Montó adentrándose en el valle silencioso más allá de las minas de plata, más allá de los vestigios de minas. Había todavía una huella tosca que conducía unas rocas y unas piedras sueltas más allá del valle. Ya habían dado por esa huella con su marido. Después sabía que debía dirigirse hacia el sur. Era curioso. Pero no tenía miedo. Aunque era un lugar para tener miedo, con su silencio, sus senderos montañosos de aspecto siniestro, sus nativos distantes, sospechosos y crucivos entre los árboles, sus enormes aves rapaces rebaloteando como grandes moscas a lo lejos, sobre las carroñas o sobre algún rancho o grupo de cabañas. A medida que subía, los árboles se encogían y la huella atravesaba matas espinosas, donde trepaban campanillas azules y alguna enredadera rosada. Luego desaparecieron las flores. Se acercaba a los pinos. Llegó a la cima y ante ella se extendía otro valle silencioso, vacío, vestido de verde. Era más de mediodía. Su caballo dobló hacia el hilo de agua y ella bajó para almorzar. Se sentó en silencio mirando el valle móvil y sin vida, las colinas puntiagudas, las rocas cada vez más altas y los pinos hacia el sur. Descansó un par de horas en el calor del día mientras su caballo pastaba cerca de ella. Curioso, no tenía miedo ni se sentía sola. Al contrario, la soledad era como un vaso de agua fresca para el sediento y una extraña exhalación interior la sostenía. Siguió su camino y acompañó a la noche en un valle junto a un arroyo, hundido entre arbustos. Había visto ganado y había cruzado varias huellas. Debía haber algún rancho por ahí cerca. Oyó el extraño rugido de un puma y un ladrido de perro respondiéndole. Pero estaba sentada al lado de su fogata en un hueco escondido y no sentía miedo realmente. La sostenía siempre, la extraña exaltación que bullía en su pecho. Hizo mucho frío antes del alba. Estaba acostada envuelta en su manta mirando las estrellas escuchando el estremecimiento de su caballo, con la sensación de una mujer muerta y que ha franqueado el más allá. No estaba segura de haber oído en la noche un gran estruendo dentro de sí, que era el estruendo de su propia muerte. O bien era un estruendo en el interior de la tierra que presagiaba algo grande y misterioso. Al despuntar, el día se levantó ateriza de frío e hizo fuego, comió deprisa, dio a su caballo unos pedazos de torta de semillas y echó a andar. Evitaba cualquier encuentro y el no encontrar a nadie demostraba que también a ella la evitaban. Divisó al fin la aldea de Cuchití, sombrío y triste amontonamiento de casas negras con trozos rojizos al pie de otra mina silenciosa. Hacía largo tiempo abandonada y más allá. El largo flanco de una montaña verde y clara hasta dar con el verde áspero y oscuro de los pinos y más allá de los pinos trechos de roca pelada con el cielo, rocas atravesadas y jaspeadas por largas fajas de nieve. En lo alto la nieve había comenzado a caer y ahora a medida que se acercaba más o menos a su destino empezó a sentirse indecisa y descorazonada. Había pasado el pequeño lago entre áramos amarillentos de troncos blancos suaves y redondos como los brazos blancos y redondos de una mujer. ¡Qué lugar tan delicioso! En California se hubiera extasiado. Aquí miró y vio que era delicioso pero no le importaba. Estaba rendida, ya llevaba dos noches al raso y temía la noche próxima. no sabía dónde iba ni a qué iba. Su cabalgadura avanzaba penosa y tristemente hacia una inmensa montaña empinada por una huella pedregosa. Y si le hubiera quedado un resto de energía habría vuelto a la aldea para ser protegida y devuelta a su marido. Pero ya no tenía voluntad. Su caballo chapoteó atravesando un arroyito y se adentró en un valle. Bajo inmenso algodonero amarillentos y casi nueve mil pies sobre el nivel del mar la altura y el cansancio le producían un vacío en la cabeza. Más allá de los algodoneros sólo veía por todas partes los flancos escarpados de las montañas que la encerraban enfrentadas de álamos entrelazados y más arriba abetos y pinos esbeltos y puntiagudos. El caballo caminaba como un autómata. Sólo era posible trepar hacia adelante en ese valle apretado por esa huella estrecha. De pronto el caballo dio un brinco ante ella. Envueltos en mantas oscuras estaban tres hombres. Adiós. Llegó el saludo de una voz india llena y breve. Adiós replicó su voz segura de americana. ¿Dónde va? Le preguntaron sosegadamente en español. Los hombres con sarapes oscuros se habían acercado a mirarla. ¿Hacia adelante? Respondió con friandad en su español de duro acento sajón. Para ella no eran más que nativos. Rostros oscuros, hombres de recia con textura, con sarapes oscuros y sombreros de paja. Sólo el cabello largo sobre los hombros los diferenciaba de los hombres que trabajaban para su marido. Notó esas largas cabelleras negras con cierta aprehensión. Estos debían ser los salvajes que quería ver. —¿De dónde vienen? —le preguntó él mismo. Siempre hablaba él. Era joven con vivos, grandes y brillantes ojos negros que la miraban de soslayo. Tenía un sedoso bigote negro en su rostro oscuro, una barba rara, algunos pelos desparramados en el mentón. Su largo pelo negro lleno de vida caía en libertad sobre los hombros. a pesar del oscuro de su piel se notaba que no había lavado su cara en muchos días. Sus dos compañeros se le parecían pero eran de más edad fuerces y silenciosos. Uno tenía un bigotito pero no barba, el otro tenía las mejillas lisas y pelos negros diseminados que marcaban las líneas del mentón con la barba característica de los indios. Vengo de lejos contestó ella con tono evasivo y alegre. Hubo un silencio. Pero ¿dónde vive? replicó el joven con tranquila insistencia. En el norte contestó ella con desenvoltura. Otro silencio. El joven conversó en voz baja en indio con sus compañeros. ¿Dónde quiere llegar subiendo por ahí? preguntó de pronto con tono de mando y desafío señalando el sendero. Al país de los chilchuis contestó la mujer lacónicamente. El joven la miró. Sus ojos eran vivos negros inhumanos. Él vio a la plena luz de la tarde la débil sonrisa de seguridad sobre el rostro fresco ancho y tranquilo de la extranjera. Las ojeras azuladas que el cansancio había puesto bajo sus grandes ojos azules y en la mirada que ella dirigía hacia él. Una confianza medio infantil medio arrogante en su poder de mujer y también en los ojos de un extraño éxtasis. ¿Usted está cansada? le preguntó el indio si estoy cansada contestó complaciente tiene familia marido y dos hijos un varón y una mujercita el indio se volvió y tradujo la respuesta a sus compañeros en voz baja en un lenguaje que hacía pensar en el correr del agua evidentemente no sabían qué pensar ¿dónde está su marido? preguntó el joven ¿quién sabe? replicó ella negligentemente se ausentó por una semana a sus negocios los ojos negros le miraban perspicaces ella a pesar del cansancio seguía sonriendo orgullosa de su aventura segura de su encanto femenino y del hechizo de la locura que se había apoderado de ella ¿y qué se propone? preguntó el indio quiero visitar a los chichuis ver sus casas y conocer sus dioses replicó el joven se volvió tradujo la respuesta rápidamente y hubo un silencio casi consternado los dos hombres graves la miraban solalladamente de un modo extraño bajo el ala de sus sombreros adornados de flores y dijeron algo al joven en voz baja este parecía indeciso luego se volvió hacia ella bueno dijo vamos pero no podemos llegar hasta mañana tendremos que acampar esta noche bueno dijo ella estoy dispuesta y sin más preámbulos partieron a buen paso por el sendero pedregoso el joven andaba a su lado los otros dos venían detrás uno de ellos se había armado con una gran basa y de tiempo en tiempo daba un golpe en el anca del caballo de la mujer para que apresurara el paso con esto saltaba el animal y la echaba hacia atrás en la silla lo que cansaba como estaba la hizo enfadarse no haga eso le dijo el hombre mirando la furiosa encontró sus ojos negros grandes y brillantes y por primera vez su espíritu desfalleció los ojos del hombre no eran humanos y no la veían como una hermosa mujer blanca la miraban con una mirada negra brillante inhumana y no parecían ver una mujer sino algo extraño inexplicable a una cosa incomprensible y hostil se enderezó en la silla asombrada de nuevo con la sensación de estar muerta y otra vez el hombre golpeó al caballo que la sacudía con fuerza en la silla toda la ira apasionada de la mujer blanca consentida y mimada estalló detuvo la cabalgadura y se volvió con los ojos chispeantes hacia el hombre vecino a sus riendas diga a ese hombre que no vuelva a tocar mi caballo gritó encontró la mirada del joven y en su oscura y brillante inescrutabilidad vio una chispa de burla como en la mirada de las serpientes habló su compañero en voz baja como acostumbran los indios el hombre del palo escuchó sin mirar luego dando un extraño alarido volvió a golpear el anca del animal con tal fuerza que éste saltó como en un espasmo dispersando las piedras del sendero y sacudiendo sobre el lomo a la mujer rendida una rabia loca asombró a sus ojos y se puso mortalmente pálida tiró de las riendas con furia pero antes de que pudiera volverse el indio joven agarró las riendas bajo el pescuezo del caballo y las tiró bruscamente hacia adelante arrastrando consigo el animal la mujer se sintió impotente a su cólera se mezcló un ligero estremecimiento de alegría sabía que estaba muerta se ponía el sol una gran luz amarilla inundaba los últimos álamos y ardía en los troncos de los pinos cuyas agujas se destacaban sobre el cielo con un brillo sombrío las rocas tenían un fulcor extraterreno y en este deslumbramiento el indio a la cabeza del caballo corría sin dar muestras de cansancio su manta oscura se balanceaba sus piernas desnudas tornaban con esa luz fuerte un raro tinte rojo que las transfiguraba y su sombrero de paja con un adorno absurdo de flores y plumas brillaba a chillón sobre el gran río de sus cabellos negros a veces decía algo en voz baja al caballo y entonces el otro indio le daba al animal con su palo la luz milagrosa parecía sobre los montes el mundo se ponía oscuro soplaba un aire frío en el cielo una media luna luchaba con la llamarada de poniente pesadas sombras descendían por las laderas escarpadas y rocosas corría el agua la mujer sólo tenía conciencia de su cansancio un cansancio indecible leí del viento frío que venían de las alturas no se daba cuenta de cómo el claro de luna había reemplazado la luz del día el cambio se había operado mientras cabalgaba extenuada de cansancio durante algunas horas anduvieron bajo la luz de la luna se detuvieron bruscamente los hombres hablaron un momento en voz baja acamparemos aquí dijo el joven ella esperó que la ayuda se desmontar pero se limitó a tener las riendas estaba tan rendida que al bajar estuvo a punto de caerse habían elegido un sitio al pie de los peñascos que guardaba todavía un poco del calor solar uno de los hombres cortó ramas de pinos otro levantó a modo de abrigo pequeñas empalizadas con las ramas y extendió ramitas de pino oloroso para servir de cama el tercero encendió una fogata para calentar las tortillas se movieron en silencio la mujer bebió agua no quiso comer solo deseaba acostarse y descansar ¿dónde dormiré? pregunto el joven señaló uno de los abrigos entró y se acostó inerte no le importaba lo que pudiera sucederle estaba cansada desligada de todo a través de la rama veía a los tres hombres sentados en cucrillas alrededor del fuego comiendo las tortillas que levantaban de las cenizas con sus dedos morenos y bebiendo agua de una calabaza hablaban en voz baja en un murmullo con largos intervalos de silencio su silla y sus alforjas las estaban no lejos del fuego sin abrir intactas los hombres no se interesaban por ella ni por lo que le pertenecía agazapados con los sombreros puestos comían comían mecánicamente como animales el sarrape el sarrape oscuro con flecos se arrastraba las fuertes piernas desnudas estaban encogidas como la de un animal mostrando una camisa blanca sucia y una especie de faja que eran sus únicas ropas y no mostraban más interés por ella que por un mozo de venado que hubieran traído de la casa y que estuvieran colgado al abrigo al rato apagaron el fuego con cuidado y entraron en sus refugios mirando a través de la empalizada tuvo ella un estremecimiento de miedo y ansiedad viendo pasar las sombras oscuras a la luz de la luna iban a atacarla pero no parecían haberla olvidado habían maneado a su caballo lo oía triscar con dificultad todo era silencioso silencio de las montañas frío mortal dormía y se despertaba y se dormía en una semi inconsciencia entumecida de frío y de cansancio una larga larga noche helada y eterna ella sabía que había muerto sin embargo cuando se notó una pequeña agitación en el campamento un tintineo de pedernal de acero y vio la forma de un hombre agazapado como un perro sobre un hueso ante un ojo crepitar de fuego y se dio cuenta de que venía el día pensó que la noche había pasado demasiado pronto cuando estuvo encendido el fuego salió de su abrigo con un solo deseo real café los hombres los hombres calentaban sus tortitas podemos hacer café preguntó el joven la miró y le pareció ver en sus ojos la misma chispa de burla sacudió la cabeza nosotros no tomamos café contestó no hay tiempo y los dos mayores sentados en cluquillas la miraron en la terrible palidez del alba y ni siquiera había burla en sus ojos solo esa luz intensa lejana inhumana que le parecía terrible eran inaccesibles no podían en manera alguna verla como una mujer como si ella no fuera una mujer como si su blancura le quitara toda feminidad y la redujese a una gigantesca hormiga blanca era todo lo que veían de ella antes de la salida del sol estaba de nuevo sobre su cabalgadura trepando el rápido declive en el aire helado vino el sol y pronto tuvo muchísimo calor expuesta como estaba sus rayos en los espacios abiertos le parecía que subían hasta el techo del mundo más lejos cerca del cielo había cicatrices de nieve en el curso de la mañana llegaron a un lugar que el caballo no podía flanquear descansaron un instante frente a un gran declive de roca viva lustroso como un pecho de un animal para transitar la roca debieron seguir una grieta en zig zag era un tormento andar a gatas de grieta en grieta a lo largo de la oblicua superficie lisa de la roca un tormento que le pareció de horas dos sitios uno delante y otro detrás caminaban lentamente erguidos calzados con sandalias de cuero trenzado pero ella con sus botas de montar no se atrevía a interesarse todo el tiempo se preguntaba por qué persistían suspenderse y agarrarse a esa roca de muchas millas de largo por qué no se precipitaba al abismo para acabar el mundo se extendía allá abajo cuando llegaron por fin a un desfiladero pedregoso la mujer se volvió y vio al tercer indio que llegaba trayendo a cuesta su montura y sus alforjas todo colgado de una cuerda que envolvía su frente tenía el sombrero en la mano y andaba lentamente con el paso lento silencioso y pesado de los indios sin tropezar en las hendiduras de la roca como incrustado en una hendidura del esfuerzo férreo de la montaña la senda rocosa descendía los indios empezaron a inquietarse uno se adelantó al trote corto desapareciendo tras un recodo de piedras la huella bajaba dando vueltas hasta que al fin en el fulgor pleno del sol de mediodía divisaron un valle allá abajo entre muros de roca como un ancho abismo entre montañas un valle verde con un río y árboles y grupos de casas chatas y brillantes todo era pequeño y nítido a tres mil pies de profundidad hasta el puente sobre el río y la plaza rodeada de casas dos más altas en las dos extremidades de la plaza y los altos algodoneros los pastos y los espacios amarillos de los maízales las manchas que los oscuros carneros o cabras formaban a lo lejos trasladeras los recintos cercados a lo largo del río todo era pequeño y perfecto con ese aspecto mágico que cobran los lugares vistos desde lo alto de una montaña era extraordinario ver las casas bajas blanqueadas resplandecer semejantes a cristales de sal o trozos de plata eso la asustó comenzaron el descenso por un largo camino intrincado en lo alto de la barranca costeando el torrente que se precipitaba y caía al principio eran puras rocas luego empezaban los pinares y enseguida los álamos con ramas de plata había una profusión de flores de otoño grandes flores rosadas parecidas a las margaritas y blancas y muchas amarillas pero estaba tan cansada que tuvo que detenerse a descansar y vio las flores deslumbrantes como bajas sombras pálidas revoloteando como las vería un muerto al fin la hierba y los pastizales en declive entre los álamos y los pinos un pastor desnudo al sol con sólo un sombrero y una faja de algodón conducía sus carneros oscuros bajo un grupo de árboles se sentaron y esperaron ella y el joven indio el que llevaba la montura se había adelantado oyeron un ruido de pasos eran tres hombres con hermosos harapes rojo naranja y amarillo y negro y con plumas brillantes en la cabeza el de más edad llevaba sus cabellos grises tejidos con piel y su harapes rojo y amarillo naranja cubierto de curiosos signos negros como una piel de leopardo los otros dos no tenían pelo gris pero también eran de edad sus mantas eran rayadas y sus peinados más sencillos el joven se dirigió a sus mollores en bocas y tranquilas palabras escucharon sin contestarle ni mirarle ni tampoco a la mujer las caras vueltas y los ojos fijos en el suelo al fin levantaron la cabeza y observaron a la mujer el viejo jefe o el brujo o lo que fuera tenía un rostro color de bronce oscuro surcado de profundas arrugas con unos pocos pelos grises alrededor de la boca dos largas trenzas de pelo gris trenzadas con piel y plumas de colores caían sobre sus hombros sin embargo sólo sus ojos llamaban la atención eran negros y extraordinariamente penetrantes sin sombra de recelo en su poder demoníaco y audaz miró en los ojos a la mujer blanca con una mirada larga y penetrante sin que ella supiese lo que buscaba a verlo a toda su energía para sostener esa mirada y se puso en guardia pero en vano él no la miraba como un ser humano mira a otro ni siquiera percibió su resistencia o su desafío miraba más hondo ella no sabía que comprendió que era imposible esperar ninguna relación humana con ese viejo él se volvió y dio algunas palabras al indio joven pregunta que ha venido usted a buscar por aquí interrogó el joven en español yo nada he venido solo para ver cómo es esto la respuesta fue traducida y el viejo volvió a mirarla de nuevo luego tornó a hablar el joven en voz baja y murmurante dice porque ha abandonado usted su casa y a los hombres blancos quiere traer a los chichuis el dios de los blancos no replicó ella temerariamente yo misma he abandonado el dios de los blancos vengo a buscar el dios de los chichuis un profundo silencio siguió a la traducción de esas palabras el viejo habló con voz baja y cansada la mujer blanca busca a los dioses de los chichuis porque está cansada de su dios si está cansada del dios de los blancos replicó la mujer y esa era la contestación deseada quería servir a los dioses de los chichuis advirtió un extraordinario estremecimiento de triunfo y de exultación en los indígenas al oír la traducción después un silencio mortal luego todos la miraron con sus negros ojos penetrantes en los que chispeaba una codicia cruel e incomprensible estaba tanto más intrigada porque no encontraba en esas miradas nada sensual ni sexual poseían una terrible pureza deslumbrante que ella no podía comprender tenía miedo la habría la habría paralizado el miedo de no haberse ya muerto algo en ella dejándole solo un asombro frío y alerta los viejos hablaron un momento y se fueron dejándola con el joven y el viejo jefe el anciano la miraba ahora con cierto interés pregunta si está cansada dijo el joven muy cansada replicó ella los hombres van a traer una hamaga dijo el joven llegó el transporte una especie de angadilla compuesta por un rectángulo de lana oscura suspendido de una barra que sostenían en sus hombros dos indios de cabellos largos echaron la hamaga a tierra la mujer se sentó dentro y los dos hombres levantaron la barra en hombros sacudida como si fuera en un saco fue sacada del grupo de árboles tras el viejo jefe cuyo sarape manchado como una piel de leopardo se movía al sol extrañamente se encontraban a la entrada del valle delante se extendían los maizales con sus mazorcas maduras el maíz no crecía muy alto en esas latitudes el sendero aplanado corría en la mitad y todo lo que ella podía ver era la figura erecta del jefe con su jarrape negro y llama que caminaba con paso rápido silencioso y pesado con la cabeza agachada sin mirar a derecha ni a izquierda sus portadores le seguían con un paso rítmico y una larga cabellera de un negro a su lado corría como un río sobre la espalda desnuda del hombre que iba adelante pasaron el maizal y llegaron a un gran muro o terraplén hecho de tierra y ladrillos de adobe las puertas de madera estaban abiertas al flanquearlas se encontraron en una pared de jardincito lleno de flores de legumbres y de árboles frutales cada jardín era regado por una pequeña acequia entre cada grupo de árboles y flores había una casita de una blancura deslumbradora sin ventanas y con la puerta cerrada el lugar era una red de caminitos de pequeños arroyos y puentecitos entre jardines cuadrados y floridos tomaron el sendero más ancho estrecha blanda huella entre hojas y hierba huella aplanada por siglos de pisadas humanas no desfiguradas por rueda alguna ni por cascos de caballos llegaron a una pequeña corriente de agua viva y ligera y cruzaron un puente de troncos de árbol todo era silencioso no había un ser humano el camino seguía bajo algodoneros magníficos y de pronto desembocaba en la plaza central de la aldea esta era un largo rectángulo de casas blancas y bajas con azoteas dos edificios más altos formados por pequeñas chozas cuadradas apiladas en lo alto de otras mayores levantándose en cada extremo del rectángulo uno frente a otro un poco desviados cada casita era de una blancura deslumbrante a excepción de las grandes vigas redondas que sobrepasaban los techos y las azoteas rodeando cada uno de los edificios principales en el exterior de la plaza había un cercado y en el interior un jardín con árboles y flores y varias casitas no se veía un alma pasaron silenciosamente por entre las casas y llegaron a la plaza central era desnuda y árida el suelo aplanado por innumerables generaciones que la atravesaban de puerta en puerta todas las puertas de esas casas sin ventanas daban sobre la plaza vacía y estaban cerradas la leña para el fuego se hallaba cerca del umbral un horno de barro humeaba aún pero no había otra señal de vida el anciano atravesó la plaza hasta la gran casa final donde los dos pisos superiores como en una casa de juguete eran cada uno más pequeño que el inferior una escalera exterior de piedra conducía a la azotea del primero de ellos al pie de esa escalera se detuvieron los conductores de la hamaca y depositaron a la mujer en el suelo suba le dijo el joven que hablaba español subieron la escalera de piedra y llegaron al techo de tierra que formaba una plataforma alrededor del segundo piso dieron una vuelta hasta la parte trasera del gran edificio y bajaron de nuevo al jardín no habían encontrado a nadie pero ahora aparecieron dos hombres con cabezas desnudas con largas trenzas con una especie de camisa blanca sujeta por una faja siguieron los tres últimos atravesando el jardín de flores rojas y amarillas hasta una larga casa baja y blanca entraron sin llamar dentro estaba oscuro se dejaba oír un sordo murmullo de voces masculinas había varios hombres dibujándose en la penumbra sus camisas blancas invisibles los rostros oscuros estaban sentados sobre un grueso tronco viejo y pulido arribado a la pared salvo ese tronco la habitación parecía vacía pero no en un rincón en la penumbra había un diván una especie de cama y alguien estaba acostado cubierto de pieles el indio viejo con el sarape coloreado que había acompañado a la mujer se quitó el sombrero y también la manta y las sandalias las puso a un lado se acercó al diván y habló en voz baja por algunos momentos no se oyó contestación alguna luego un anciano de cabellos blancos como la nieve que flotaban alrededor del rostro oscuro apenas visible se hirquió como una aparición y apoyado en un codo miró bajamente la asamblea con un silencio grave el indio de cabello grises habló de nuevo y entonces el joven tomando a la mujer de la mano la hizo adelantarse con su traje de montar de tela gruesa con sus botas negras su sombrero y sus patéticos restos de su corbata roja se quedó de pie junto a la cama cubierta de pieles donde estaba el viejo tan viejo remoto como una aparición apoyado en su codo con el pelo blanco en desorden el rostro casi negro echado hacia adelante para mirarla con una intensidad distante que no era de este mundo su rostro era tan viejo que parecía hecho de vidrio negro y los pocos pelos blancos rizados que le creciera alrededor de los labios y en la barbilla eran inverosímiles los largos rizos blancos caían destrenzados y en desorden encuadrando el vidrioso rostro oscuro y bajo el relieve y el leve polvo de las cejas blancas los ojos negros del anciano jefe la miraron como de lejos desde el reino lejano de la muerte como si vieran algo que nadie más pudiera ver al fin pronunció algunas profundas palabras con voz cavernosa que parecía dirigir al aire oscuro trae usted su corazón al dios de los chilchuis tradujo el indio joven dígale que sí respondió automáticamente hubo una pausa el anciano volvió a hablar como el vacío uno de los hombres salió hubo un silencio como de eternidad en la pieza oscura solo alumbrada por la puerta abierta la mujer miró a su alrededor cuatro viejos de cabello gris estaban sentados en el tronco frente a la puerta otros dos hombres fuertes e impasibles estaban cerca de esa puerta tenían cabellos largos y camisas blancas sujetas por una faja desnudas las robustas piernas oscuras hubo un silencio de eternidad al fin volvió el hombre con unas ropas blancas y oscuras en el brazo el indio joven las tomó y entregándoselas a la mujer dijo tiene que quitarse sus ropas y ponerse estas que se retiren los hombres contestó ella nadie le hará mal dijo él con tranquila voz no me desvestiré mientras haya hombres aquí él miró a los dos hombres cerca de la puerta se acercaron con rapidez y bruscamente le hacieron los brazos sin hacerle mal pero con fuerza luego dos de los viejos se acercaron y con rara habilidad rasgaron con cuchillos sus botas de arriba abajo se las quitaron e hicieron lo mismo con los vestidos que cayeron a sus pies en pocos instantes quedó desnudo su cuerpo blanco el anciano habló y la volvieron para que la viera habló de nuevo y el indio joven quitó con habilidad las horquillas y peinetas de su cabello rubio que cayó sobre la espalda en enmarañadas quejeras el anciano habló de nuevo el indio la condujo al lecho el anciano moreno de cabellos blancos mojó con saliva las puntas de sus dedos y con gran delicadeza le tocó los pechos el cuerpo luego la espalda y cada vez que las yemas de los dedos se posaban en su piel ella se estremecía como si la tocara la misma muerte y se preguntaba casi tristemente por qué no se avergonzaba de su desnudez sólo se sentía triste y desamparada nadie estaba avergonzado los viejos estaban sombríos embargados por la profunda emoción incomprensible que paralizaba su agitación mientras que el indio joven tenía en el rostro una mirada de éxtasis y ella estaba como extraña y fuera de sí misma como si su cuerpo no le perteneciera le dieron sus nuevas ropas una larga camisa de algodón blanco que le llegaba a las rodillas después una túnica de gruesa tela de lana azul bordada con flores verdes y escarlatas se abrochaba sólo en un hombro y la ajustaba un cinturón de lana negro y rojo cuando estuvo así vestida la llevaron descalza a una casita en el jardín cercano el joven indio le dijo que pidiera lo que necesitara pidió agua para lavarse se la trajo en un cántaro junto a un gran recipiente de madera luego cerró la puerta de la casa dejando la prisionera por entre los barrotes de la puerta de su casa podía ver las flores rojas del jardín y un picaflor de la azotea del gran edificio venía el son largo y pesado de un tambor que le pareció sobrenatural en la terraza superior de la casa se elevó una voz que en una lengua extranjera con un tono distante y sin emoción pronunció un discurso o mensaje y ella escuchaba como desde el reino de la muerte pero estaba muy cansada se echó en una cama de pieles arrojó sobre ella la manta de lana oscura y se durmió olvidándose de todo cuando se despertó se acercaba la caída de la tarde y el indio joven traía en una bandeja de mimbre unas tortillas y un cocido de maíz con trozos de carne probablemente de oveja y una bebida hecha de miel y ciruelas frescas también le traía una larga guindalda de flores rojas y amarillas con racimos de pimpollos azules la roció con agua de un cántaro y se la ofreció con una sonrisa tenía un aire dulce y pensativo y su rostro y sus ojos oscuros reflejaban una expresión de éxtasis y de triunfo que le asustaba un poco el brillo había desaparecido de los ojos negros con oscuras pestañas curvas y la mirada con ese extraño y suave fulgor de éxtasis que no era de todo humano parece terriblemente impersonal produciéndole un malestar ¿necesita algo? le dijo en su voz baja lenta melodiosa que parecía contenida como si hablara otra persona o como si no quisiera que llegara hasta ella ¿me tendrán aquí prisionera? le pregunto no mañana podrá pasear por el jardín le dijo dulcemente siempre aquella extraña solicitud le gusta esa bebida preguntó ofreciéndole una tacita de barro es muy refrescante paladeó la bebida con curiosidad a pequeños sorbos estaba compuesta de hierbas endulzada con miel y tenía un sabor raro y persistente el joven la miraba satisfecho tiene un gusto especial dijo ella es muy refrescante repitió él con sus ojos negros fijos en ella con su mirada estática y satisfecha y se fue la mujer empezó a descomponerse tuvo vómitos violentos que no podía dominar luego sintió que la invadía una gran languidez sedante sintió sus tiempos más fuertes y libres llenos de languidez y se quedó extendida sobre el lecho escuchando los ruidos de la aldea mirando el cielo que se volvía amarillo aspirando el perfume de ardiente maderas de cedro o de vino oía tan claramente el ladrido de los perros al deslizarse de los pasos lejanos el murmullo de las voces percibía con tal agudeza el olor del humo las flores la caída de la tarde veía brillar con tal nitidez la única estrella infinitamente lejana titilando por encima del sol poniente que le pareció que sus sentidos se difundían por el aire y que podía distinguir el rumor que esparcían al abrirse las flores de la tarde y la cristalina vibración de los cielos mientras que los vastos círculos de la atmósfera se deslizaban uno tras otro como si la humedad que ascendía y descendía en el aire vibrara al modo de un arpa en el cosmos estaba presa en la casa y en el jardín cercado pero poco le importaba y pasaron los días sin darse cuenta de que no veía ninguna mujer solo hombres los ancianos de la casa grande que imaginaba sería una especie de templo y aquellos sus sacerdotes pues siempre llevaban los mismos colores rojo naranja amarillo y negro y tenían la misma actitud grave y recogida alguna vez veía uno de los ancianos y se sentaba a su lado en un silencio absoluto nadie hablaba otro idioma que el nativo salvo el indio más joven los ancianos le sonreían y la acompañaban por una hora sonreían cuando hablaba español y esa sonrisa lenta y benévola era su única respuesta parecían sentir por ella una solicitud casi paternal pero esos ojos sombríos que la cobijaban tenían en su fondo algo de terrible de feroz de implacable lo disimulaban con una sonrisa cuando sentían que ella los miraba pero ella lo había visto la trataban siempre con esa curiosa solicitud impersonal esa suavidad esencialmente impersonal con que un viejo trata a un niño pero debajo ella sentía algo algo terrible cuando su visitante silencioso con sus maneras insidiosas y paternales se iba un estremecimiento de miedo la invadía aunque no sabía que tenía el joven indio se sentaba y hablaba con ella libremente con una gran sinceridad al parecer pero también callaba la verdad quizá no podía decirse sus grandes ojos oscuros extasiados se fijaban en ella casi con ternura y su bella voz lánguida tenía y emitía un sencillo español gramatical le contó que era nieto del indio más viejo el hijo del hombre del sarape coloreado eran caciques reyes desde tiempos remotos anteriores a la llegada de los españoles pero él había estado en méxico y también en eeuu había sido obrero construyó caminos en los ángeles había ido hasta chicago no habla usted inglés le preguntó sus ojos se fijaron en ella con una extraña mirada de duda y curiosidad y en silencio sacudió la cabeza que hizo de sus largos cabellos cuando estuvo en eeuu preguntó se los cortó de nuevo sacudió la cabeza con la misma mirada no dijo con una voz baja y contenida usaba sombrero y un pañuelo envuelto a la cabeza y volvió a quedar silencioso como si lo asaltaran tristes recuerdos es usted el único de su pueblo que ha ido a eeuu le preguntó si soy el único que ha estado fuera por mucho tiempo los otros vuelven pronto a la semana no viven fuera los ancianos no los dejan y porque se fue los ancianos querían que fuera porque yo seré el cacique hablaba siempre con sencillez y con una especie de inocencia infantil pero ella sentía que eso era tal vez el efecto del español que empleaba o quizá el idioma para él carecía de realidad de todos modos ella sentía que lo verdadero quedaba oculto venía a verla con frecuencia más de lo que ella deseara como si necesitase estar cerca de ella le preguntó si era casada le dijo que sí y que tenía dos hijos me gustaría verlos dijo ella pero solo contestó con una sonrisa una dulce sonrisa casi de éxtasis sin que los ojos oscuros dejaran apenas su abstracción enigmática y cosa rara podía estar sentado por horas a su lado sin que ella sintiera molestia alguna ni conciencia de sexualidad parecía asexual tan tranquilo y suave y aparentemente sumiso con la cabeza un poco inclinada hacia adelante y el río de su brillante cabellera negra esparcida sobre los hombros como la de una niña sin embargo al volver a mirarle veía sus poderosos y anchos hombros sus negras cejas horizontales las arqueadas cortas y obstinadas pestañas negras sobre los ojos bajos el pequeño bigote como una piel sobre sus pesados labios negros y el enérgico mentón y entonces comprendía que en algún otro aspecto misterioso poseía una virilidad fuerte y sombría y él sintiéndose observado la miraba a hortadillas con ojos sombríos y sagaces que velaba súbitamente con una sonrisa medio triste pasaban los días y las semanas en un vago bienestar a veces ella se inquietaba sintiendo que había perdido el poder sobre sí misma ya no tenía voluntad estaba bajo el poder de otra voluntad y solía tener momentos de miedo y de terror pero los indios venían a sentarse a su lado e insidiosamente la envolvían en su encanto con una presencia silenciosa asexual poderosamente física al sentarse a su lado parecían anular su voluntad dejándola inerte y víctima de su propia indiferencia y el joven le traía su bebida azucarada con frecuencia el mismo hemético y otras distintas y cuando las había bebido una languidez hacía pesados sus miembros sus sentidos parecían flotar en el aire oyendo escuchando le habían traído una perrita a la que llamó flora y una vez en ese trance de sus sentidos sintió oyó a la perrita concebir en su vientre minúsculo y volver un ser múltiple con sus pequeñuelos y otro día pudo oír el vasto son del girar de la tierra como el zumbido de la cuerda de un enorme arco pero los días se hacían más cortos y más fríos y cuando tenía frío sentía un brusco revivir de sus voluntades y un deseo de salir fuera de irse e insistió con el joven que quería salir un día le permitieron subir al último techo del gran edificio y mirar la plaza era el día del baile pero no todos bailaban mujeres con sus niños en brazos miraban desde el umbral de sus puertas enfrente en el extremo opuesto de la plaza había una muchedumbre ante la gran casa y un pequeño grupo brillante en la terraza del primer piso frente a las puertas abiertas de par en par del piso superior a través de las puertas abiertas veía un fuego que brillaba en la sombra y sacerdotes con las cabezas adornadas de plumas negras amarillas y escarlatas cubiertos de mangas negras rojas y amarillas con flecos verdes que se movían de un lado a otro se oía el redoble lento y regular de un tambor en el silencio profundo abajo la multitud esperaba entonces se oía un fuerte redoble de tambor y bruscamente se elevó la voz grave y poderosa de los hombres cantando una pesada música salvaje semejante al rugido del viento en un bosque secular muchos hombres golpeaban golpeaban el suelo con un absorto y monótono paso de baile una piel de zorro colgada del hocico de los cinturones se balanceaba sobre sus riñones y el extremo de la cola oscilaba sobre los talones del bailarín y detrás de cada hombre una mujer con un largo y complicado tocado de plumas y caracoles vestida con una corta túnica negra erguida llevando en alto penacho de plumas en cada mano balanceando rítmicamente las muñecas golpeando sutilmente la tierra con sus pies desnudos así la larga fila de la danza se desplegaba fuera de la gran casa al frente y del piso bajo subía un extraño olor de incienso un extraño silencio de muerte luego viriles voces inhumanas respondían y se desenvolvía la larga teoría de la danza duró todo el día la insistencia del tambor el rumor el rumor tormentoso del cavernoso tumultuoso cantar de los hombres el incesante balanceo de los pieles de zorro tras las robustas piernas de bronce dorado que golpeaban el suelo el sol de otoño que desde el cielo azul perfecto se volcaba sobre los ríos de las cabelleras negras de los hombres y de las mujeres el valle silencioso más allá el muro de rocas la terrible mole de la montaña recortada contra el puro cielo con su nieve incandescente de blancura infinita durante horas y horas ella miró fascinada como si hubiera bebido un narcótico y en toda la terrible persistencia del tambor y del primitivo y profundo canto y del sabateo incesante de la danza de los hombres de colas de zorro del vaso de las mujeres en sus túnicas negras erguidas como pájaros en todo ello creyó al fin sentir su propia muerte su propia desaparición como si tuviera que ser borrada nuevamente del combate de la vida en los extraños símbolos que se levantaban sobre las cabezas de las mujeres absortas e impasibles creía leer una vez más el manel techel pares el pasado contado dividido su feminidad intensamente individual y personal debía desaparecer y los grandes símbolos primitivos debían elevarse una vez más sobre las ruinas de la independencia femenina la agudeza y la nerviosidad estremecita de la mujer blanca habían de destruirse y la feminidad debía arrojarse en la gran corriente del sexo y de la pasión como una clarividente veía el inmenso sacrificio preparado y volvió a su casita en un éxtasis angustiado después de esto sentía siempre una angustia cuando oía en la tarde los tambores y la voz extraña y salvaje de los hombres que rodeaban el tambor como seres aullando los invisibles dioses de la luna y del sol desvanecido ese canto tenía algo del cloqueante y sollozante grito del coyote del triunfar ladran del zorro de la alegría lejana y melancólica del aullido del lobo del aradido atormentado del puma y de la insistencia del macho de otras épocas con sus breves ternuras y su perpetua ferocidad de vez en cuando subía a la alta azotea y escuchaba la caída de la noche el cantar durante horas al grupo sombrío de los jóvenes en torno al tambor a veces se encendían un fuego y a su resplandor los hombres con sus camisas blancas y con una faja solamente bailaban y golpeaban el suelo como espectros durante horas a la claridad del fuego y del frío de la noche bailaban y golpeaban con los pies como los pavos o se echaban acurrucados fuera del fuego para descansar envueltos en sus mantas ¿por qué todos usan los mismos colores? le preguntó al indio joven ¿por qué todos llevan rojo y amarillo y negro sobre las camisas blancas y las mujeres túnicas negras? él la miró en los ojos curiosamente y una débil sonrisa efasiva se dibujó en su rostro una rara y dulce malignidad se escondía detrás de esa sonrisa porque nuestros hombres son el fuego y el día y nuestras mujeres son los espacios de noche entre las estrellas las mujeres no son siquiera las estrellas no decimos que son los espacios entre las estrellas los espacios que separan las estrellas la miró con un aire singular y otra vez la chispa de burla brilló en sus ojos los blancos dijo no saben nada son como niños siempre con sus juguetes nosotros conocemos el sol y conocemos la luna y decimos que cuando una mujer blanca se sacrifique a nuestros dioses nuestros dioses empezarán a rehacer el mundo y los dioses de los blancos caerán hechos polvo se sacrificará como preguntó ella con viveza enseguida se recobró y disipuló sus pensamientos con una sonrisa sutil es preciso que sacrifique sus dioses y venga a los nuestros eso quise decir replicó con gran tranquilidad pero ella no estaba tranquila un golpe helado hecho de terror y de certidumbre le atravesó el corazón el sol está vivo en un extremo del cielo continuó y la luna vive en el otro y el hombre tiene que ser feliz al sol en su lado del cielo y la mujer mantener quieta a la luna en su lado del cielo esa es siempre su tarea y el sol no puede ir a la morada de la luna y la luna no puede ir a la morada del sol en el cielo así la mujer pide a la luna que venga a su cueva dentro de ella y el hombre atrae al sol hasta tener el mismo poder del sol esa es siempre su tarea entonces cuando un hombre toma una mujer el sol va a la caverna de la luna y es así como todo empieza en el mundo ella escuchaba con los ojos fijos en él y le observaba como se observa a un enemigo que habla de un modo ambiguo entonces le dijo porque los indios no son los amos de los blancos porque explicó él el indio se ha debilitado ha perdido su poder sobre el sol y los blancos le han robado el sol pero no lo pueden guardar no saben lo que hay que hacer lo tienen pero no saben qué hacer con él como un niño que caza un gran oso gris y no puede ni matarlo ni huir de él el oso gris te fora el niño que atrapa cuando quiere escapar de sus garras los hombres blancos no saben lo que deben hacer con el sol y las mujeres blancas no saben lo que deben hacer con la luna la luna está enojada con las mujeres blancas como un puma cuando alguien mata a sus crías la luna muerde a las mujeres blancas en las entrañas y se oprimió el costado la luna está enojada en la caverna de una mujer blanca el indio lo sabe y pronto añadió las mujeres indias volverán a alcanzar la luna y la guardarán quieta en sus casas y los indios volverán a alcanzar el sol y el poder sobre todo el mundo los blancos no saben lo que es el sol no lo sabrán jamás y cayó en un silencio extraño y feliz pero balbuceó ella ¿por qué nos odian? ¿por qué me odia usted a mí? levantó los ojos de pronto con el rostro iluminado por la llama de una sonrisa aterradora no nosotros no odiamos protestó con dulzura y con un extraño fulgor en el rostro si si dijo ella desolada y sin esperanza y después de un corto silencio el hombre se levantó y se fue el invierno había llegado al altiplano con nieve que se derretía al sol y noches graciares ella vivía en una especie de modorra y sentía disminuir sus fuerzas más y más como si su voluntad la abandonara sentía siempre el mismo relajamiento y la misma turbación como una víctima a la hora del sacrificio a menos que el brebaje de hierbas endulzado con miel no embotara del todo su mente y devolviera la libertad a sus sentidos con una acudeza intensa y mística que le daba la sensación de entremezcarse deliciosamente en la armonía de las cosas ese fue al fin el único estado de conciencia que ella reconocía realmente ese sentimiento exquisito de desengrasarse y fundirse en la belleza y en la armonía de las cosas entonces oía a las grandes estrellas del cielo que divisaba a través de su puerta hablar con su movimiento y su brillo decir sus secretos al cosmos mientras que corrían en ondas perfectas como campanitas en el firmamento cruzándose y agrupándose en la danza eterna separadas por espacios sombríos y oía en los días fríos y nebulosos los copos de nieve que gorjeaban y silbaban tímidamente en el cielo como los pájaros que se juntan y levantan el vuelo en otoño despidiéndose de pronto de la luna invisible escapándose por las capas de aire e irradiando un dulce calor ella misma gritaba a la nieve en suspenso que se dejara caer de las capas más altas del aire gritaba a la luna invisible que cesara en su encono que hiciera las pases con el sol invisible como una mujer que olvida su enfado en casa y sentía la dulzura de la luna ablandada por el sol en el cielo invernal cuando la nieve caía en una suave y perfumada blancura como si la paz del sol se volviera a mezclar al unísono con la paz de la luna tenía conciencia de una especie de sombra que pesaba sobre los indios del valle una profunda desolación estoica casi religiosa en su profundidad hemos perdido nuestro poder sobre el sol y tratamos de recuperarlo pero está furioso con nosotros y receloso como un caballo desbocado tenemos que soportar muchos males eso le decía el joven indio mirándola en los ojos con torcida intención y ella embrujada replicaba espero que lo recuperarán una sonrisa de triunfo iluminaba la cara del indio lo espera decía él sí respondía ella fatalmente entonces está bien lo recuperaremos y desaparecía entusiasmado se sentía llevada arrastrada a un desenlace que no tenía voluntad para evitar pero que le parecía terrible y apenazador diciembre parecía acercarse porque los días eran cortos cuando la condujeron de nuevo ante el anciano fue despojada de sus ropas y los viejos dedos se posaron sobre su cuerpo el viejo cacique la miró bien de frente con ojos de una solitaria lejanía y negra intensidad y murmuró algunas palabras quiere que usted haga el signo de paz tradujo el joven mostrándole el gesto que debía hacer de paz y de adiós ella estaba fascinada por los negros ojos vidriosos y fijos del fijo cacique que la miraban sin parpadear y la subyugaban como ojos de basilisco en su hondura veía una compasión paternal y también un ruego puso la mano delante de la cara como le ordenaban e hizo el signo de paz y de adiós el viejo le respondió con un signo de la paz y se desplomó sobre sus pieles pensó que el viejo iba a morir y que él lo sabía siguió un día de ceremonias en que fue traída ante el pueblo envuelta en una manta azul con flecos blancos sosteniendo plumas azules en sus manos ante un altar en una de las casas la sahumaron con incienso y la rociaron con ceniza ante el altar de la otra casa fue de nuevo sahumada con incienso por los soberbios sacerdotes espeluznantes vestidos de amarillo escarlata y negro con el rostro pintado de escarlata después la rociaron con agua entre tanto ella tenía conciencia vagamente del fuego sobre el altar del pesado son de un tambor del pesado son de voces de hombres que entonaban un canto grave poderoso salvaje del movimiento de la multitud en la plaza allá abajo y de los preparativos de una danza sagrada pero ahora ya casi era incapaz de percibir lo que le rodeaba todos se volvían sombras casi inmateriales con sus sentidos avivados y refinados oía el ruido de la tierra impelida en su vuelo como una flecha disparada el burbujear del aire y el zumbido de la cuerda del gran arco y le parecía que había dos grandes influencias en los aires una dorada que iba hacia el sol y otra de plata que era invisible la primera moviéndose como la lluvia subía hacia la aparición de oro del sol la segunda semejante una lluvia plateada descendía a las escalas del espacio hacia las indecisas nubes flotantes sobre la cima nevada de la montaña luego entre ellas otro espectro esperaba para precipitar la pesada nieve blanca que misteriosamente se amontonaba a su alrededor y en verano como una águila abrasada por el sol aguardaba el momento de librarse de sus pesados rayos y tenía un color de fuego y se sacudía sin cesar para desembarazarse de la nieve o del pesado calor como una águila también había otro fantasma más extraño aunque moraba en la lejanía azul siempre en vela a veces corría con el viento brillaba en las ondas calientes el mismo viento azul se lanzaba al cielo como salido de las cavidades de la tierra luego se precipitaba a la tierra desde el cielo el viento azul el intermediario al invisible espectro que pertenecía que pertenecía a dos mundos que tocaba sobre las cuerdas ascendentes y descendentes de la lluvia cada vez su conciencia personal la abandonaba más y se sentía ahora mezclada al cosmos como ebria o narcotizada los indios con su sombría concepción religiosa le habían arrastrado en sus visiones hizo al joven indio una sola pregunta ¿por qué soy yo la única que usa el color azul? es el color del viento es el color de lo que va y ya no vuelve pero que siempre queda esperando entre nosotros como la muerte es el color de la muerte y es el color que se hace a un lado que nos mira de lejos que no puede acercarse cuando nos acercamos a él se aleja no puede estar cerca nosotros somos oscuros y amarillos como cabellos negros y dientes blancos y sangre roja somos los de aquí ustedes los de ojos azules son los mensajeros del cielo distantes usted no puede quedarse y ha llegado el momento del retorno ¿a dónde? preguntó ella a las cosas lejanas como el sol y la madre azul de la lluvia para decirles que nosotros somos otra vez los amos del mundo y que podemos juntar de nuevo el sol y la luna como un caballo red y una yegua azul somos los vencedores las mujeres blancas las mujeres blancas han echado del cielo a la luna y no quieren dejar que se acerque al sol el sol está enojado y el indio debe darle la luna ¿cómo? preguntó ella la mujer blanca va a morir y subir como el viento hacia el sol para decirle que los indios abrirán la puerta a la luna las mujeres blancas no le permiten bajar del corral azul la luna acostumbrada a bajar entre las indias como una cabra blanca entre flores y el sol quiere bajar entre los indios como una águila baja sobre los pinos el sol está prisionero de los hombres blancos y la luna de sus mujeres y no pueden escapar uno y otra es tan colérico si todo el mundo es tan colérico el indio dice que dará el sol la mujer blanca así el sol saltará por encima del hombre blanco para volver al indio y la luna se sorprenderá verá la puerta abierta y no sabrá qué camino tomar pero la india llamará a la luna ven ven vuelve a mis praderas la mala mujer blanca ya no te puede hacer daño entonces el sol mirará por encima de las cabezas de los blancos y verá la luna en las praderas de nuestras mujeres con los hombres rojos de pie alrededor como los pinos entonces saltará por encima de las cabezas de los blancos y vendrá corriendo al sitio donde están los indios atravesando los abetos y nosotros que somos rojos y negros y amarillos nosotros que esperamos tendernos al sol a nuestra derecha y a la luna a la izquierda podremos hacer descender la lluvia de las praderas azules y hacerla subir de las negras y podremos llamar al viento que hace crecer el trigo cuando lo queramos y haremos y haremos huir las nubes y que los corderos nazcan a pares y seremos tan poderosos como un día de primavera para el pueblo blanco será un duro infierno sin nieve pero dijo la mujer blanca yo no he encerrado la luna como hubiera podido hacerlo si dijo él usted ha cerrado la puerta y luego se ha reído pensando que todo saldría a su gusto nunca había comprendido la mirada que fijaba sobre ella era siempre tan extrañamente suave y su sonrisa era tan tierna sin embargo sus ojos tenían tales destellos y sus palabras detonaban un odio tan implacable un odio extraño profundo impersonal estaba segura de que a ella personalmente le tenía cariño y la trataba con dulzura atraído por ella extraña y dulcemente y sin pasión pero impersonalmente la detestaba con un odio místico le dirigía a veces una sonrisa encantadora pero si ella se volvía de improviso sorprendió una luz de odio en sus ojos ¿debo morir y ser entregada al sol? preguntó algún día contestó él con una risa evasiva algún día todos moriremos eran dulces con ella y muy considerados hombres raros aquellos viejos sacerdotes y el joven cacique velaban por ella y la cuidaban como mujeres pero sus ojos con ese extraño fulgor y sus oscuras bocas cerradas que solían abrirse hasta la ancha mandíbula dejando ver los pequeños dientes fuertes y blancos revelaban una crueldad de hombre primitivo un día de invierno en que caía la nieve la condujeron a una gran sala sombría en la gran casa ardía el fuego en un rincón sobre un alto estrado bajo una especie de cubierta o dosel de adobes a la luz de la lumbre vio brillar los cuerpos míos desnudos de los sacerdotes y símbolos extraños en el techo y en los muros de la habitación no había en ella ni puerta ni ventana había descendido por una escalera desde el techo y el fuego de leña de pino danzaba continuamente mostrando los muros pintados con extrañas divisas que ya no podía descifrar y un cielo raso de vigas que formaba un dibujo extravagante negro rojo y amarillo y alcobas o nichos con objetos curiosos que no podía clasificar los sacerdotes más viejos celebraban una ceremonia cerca del fuego en silencio en el profundo silencio de los indios ella estaba sentada en un saliente bajo el muro frente al fuego teniendo a su lado dos hombres le dieron de beber en una copa que aceptó con alegría debido al letargo que el brebaje le producía en la oscuridad y en el silencio se daba perfecta cuenta de lo que sucedía de cómo la desposeían de sus ropas conduciéndola ante un gran dibujo fantástico en el muro azul blanco y negro y la lavaban con agua y con una infusión extraña le lavaron también los cabellos con suavidad y cuidado secando los compaños blancos hasta dejarlos sedosos y brillantes luego la acostaron en un lecho bajo una gran figura indescribable roja negra y amarilla le friccionaron todo el cuerpo con un aceite perfumado y le dieron un largo masaje en la espalda y los costados que la dejó hipnotizada sus manos eran increíblemente fuertes y blandas a la vez con una húmeda blancura que no podía explicarse y vio que los rostros morenos que se inclinaban sobre su cuerpo blanco estaban oscurecidos de rojo con rayas amarillas sobre las mejillas y los ojos sombríos chispeaban mientras que las manos trabajaban sobre el dulce cuerpo blando de la mujer eran tan impersonales absorbidos en algo que ella no alcanzaba a comprender estaba segura de que no veían en ella una mujer ella era para ellos un objeto místico un vehículo de pasiones demasiado remotas para que ella las percibiera ella misma como en éxtasis miraba los rostros sombríos inclinados sobre ella brillantes de pintura roja transparente y rayados de amarillo y en la sobrenatural máscara luminosa y oscura del rostro viviente los ojos inmóviles filtraban una faz fija que no vacilaba y los labios pintados de rojo se apretaban en una triste mueca siniestra la inmensa tristeza fundamental la gravedad de la decisión final la idea fija de la venganza y el entusiasmo naciente del triunfo cercano todos esos sentimientos los leía ella en sus rostros mientras su carne expandía un nebuloso resplandor frotaba por las misteriosas manos oscuras sus miembros su carne hasta sus huesos parecieron fundirse en una bruma rosada donde su conciencia erraba como un resplandor de sol en una nube purpúrea sabía que el resplandor se desvanecería que la nube se volvería gris pero por el momento no lo creía sabía que ella era una víctima que todos esos ritos complicados hechos sobre su cuerpo eran los ritos del sacrificio pero eso no le importaba lo deseaba más tarde le pusieron una corta túnica azul y la llevaron a la terraza superior presentándola al pueblo vio la plaza allá abajo llena de caras oscuras y de ojos chispeantes no había piedad solamente una curiosa y extraña alegría la multitud al verla dio un grito ahogado que la hizo estremecerse pero sentía una indiferencia absoluta el día siguiente era el último día durmió en un cuarto del gran edificio al alba la envolvieron en una gran manta azul con franjas y la condujeron a la plaza entre la multitud silenciosa de gente con sarapes oscuros el suelo estaba cubierto de nieve blanca purísima y las gentes oscuras envueltas en sus mantas pardas parecían habitantes de otro mundo un gran tambor redoblaba lentamente y un viejo sacerdote declamaba sobre una azotea pero sólo al mediodía apareció una hamaca y la multitud prorrompió en un grito ahogado animal tan emocionante en la hamaca que parecía un saco estaba el viejo viejísimo cacique con sus cabellos blancos trenzados con galones negros y grandes turquesas su rostro parecía un trozo de obsidiana levantó la mano y la hamaca se detuvo ante la mujer fijando en ella sus ojos de viejo le habló por unos momentos con su voz cavernosa nadie tradujo sus palabras llegó otra hamaca y en ella la colocaron cuatro sacerdotes machaban delante vestidos de amarillo y negro con plumas en la cabeza luego venía la hamaca del viejo cacique luego los ligeros tambores empezaron a tocar y dos grupos de cantores entonaron simultáneamente un canto viril y salvaje y los hombres de un colorido rojo dorado casi desnudo adornados con las plumas y los kilts de las grandes ceremonias con el río de sus cabellos negros fluyendo sobre sus espaldas formaron dos filas y comenzaron una danza así atravesaron la plaza cubierta de nieve en dos largas filas suntuosas oro y negro y pieles que oscilaban con un débil tintineo de sílex y caracoles y que se estiraban sobre la nieve entre los dos enjambres de hombres que cantaban en torno al tambor lentamente avanzaba la procesión y seguía su hamaca con el cortejo de sacerdotes empenechados lúcubres y danzantes todos seguían el ritmo de la lanza y también muy hábilmente los porteadores de las hamacas y así salieron de la plaza pasaron por los hornos humeantes en dirección a los grandes algodoneros que semejaban un encaje plateado bajo el cielo azul levantándose desnudos y exquisitos sobre la nieve el río muy bajo corría entre cordones de hielo el damero de jardincito rodeado de empalizadas estaba lleno de nieve y las casas blancas parecían ahora amarillentas el valle entero cubierto de nieve inmaculada resplandecía cegador hasta el buro de rocas y sobre la tierna capa lisa de nieve se desenvolvía la larga cinta de la danza lenta y suntuosa en su movimiento negro y naranja los grandes tambores batían rápidamente en el aire helado y cristalino la marejada y el rugido del canto de los salvajes eran como una obsesión extendida en su hamaca ella miraba todo con sus ojos grandes fijos azules con ojeras marcadas por el cansancio y los narcóticos sabía que iba a morir entre esa nieve resplandeciente a manos de aquel suntuoso pueblo salvaje y ella contemplaba el resplandor del cielo azul sobre las pesadas montañas cortadas y pensaba ya estoy muerta qué diferencia puede haber en la transición de esta muerte en que estoy y la muerte que pronto llegará sin embargo se le oprimía el corazón y se sentía desvanecer el extraño cortejo avanzaba lentamente bailando atravesó la planicia nevada y empezó a subir las laderas entre los pinos vio bailar a los hombres de color sobre oscuro entre los troncos cobre claro de los árboles y por fin en su litera oscilante ella también penetró en el pinar caminaban siempre subiendo sobre la nieve bajo los pinos dejando atrás los soberbios troncos de cobre pálido salpicados de nieve por las crujientes y agitadas pisadas y penetraban en el bosque hasta llegar a la montaña seguían el lecho de un río seco como el pleno verano porque la fuente del río estaba helada había sauces oscuras rojos como bronce con ramillas semejantes a ir su dos cabellos y pálidos olmos que hacían pensar en una carne helada sobre ese fondo de nieve luego salientes de roca oscura adivinó que los tanzarines no seguían adelante se acercaba más y más a los hombres como a la guarida de animales misteriosos atravesó los matorrales y se encontró en un extraño anfiteatro enfrente se elevaba un gran muro de roca hueca donde colgaba un gran carámbano de hielo en forma de flecha desde lo alto del precipicio la nieve se derramaba sobre la roca donde quedaba suspendida goteando desde el cielo casi hasta las piedras huecas donde debía haber habido una gran laguna pero la laguna estaba seca a cada lado de la laguna seca se habían formado las filas de lanzantes y la danza continuaba sin interrupción sobre un fondo de zarzas pero una sola cosa la traía esa aguja de hielo suspendida al borde del sombrío peñasco verticalmente y detrás de ese cable de hielo vio las siluetas del leopardo de los sacerdotes escalando el lado hueco de la roca para llegar a la caverna que como la órbita de un ojo gigantesco cavaba un orificio a medio camino del despeñadero antes de que ella se diera cuenta de lo que pasaba los portadores de la maca tropezaban en las anfractuosidades de la roca y la escalaban estaba detrás de hielo que pendía como una cortina no desplegada semejante a un vasto colmillo y arriba se abría el orificio de la caverna perdida en la profundidad de la roca y ella al subir abarcaba toda su extensión en la plataforma de la caverna los sacerdotes esperaban con toda su pompa de plumas traje siguiendo su ascensión con ojos atentos dos de ellos se inclinaron para ayudar a los portadores de la maca al fin estuvo en la plataforma de la caverna detrás de la flecha de hielo sobre el hueco anfiteatro donde las malezas los hombres bailaban y todos los pobladores de la aldea estaban reunidos en silencio el sol a la izquierda declinaba en el cielo de la tarde ella sabía que era el día más corto del año y el último de su vida la colocaron de cara a la columna de hielo irisada que como por milagro estaba suspendida en el vacío se dio una señal y la danza se detuvo allá abajo reinó un silencio absoluto le dieron de beber y dos sacerdotes le quitaron la manta y la túnica y allí quedó con su estrella palidez entre los trajes oscuros de los sacerdotes detrás del pilar de hielo por encima de la gente de rostros oscuros abajo la multitud prorumpió en un grito sordo y salvaje entonces los sacerdotes la volvieron y quedó de espaldas al mundo con sus largos cabellos rubios tendidos hacia la multitud la cual gritó de nuevo la caverna se abriría ante ella brillaban fuego vacilante en su fondo cuatro sacerdotes se despojaron de sus vestiduras y quedaron casi tan desnudos como ella eran hombres robustos en la primavera de la vida y tenían inclinadas sus oscuras caras pintadas desde la hoguera vino el viejo viejísimo sacerdote con un incensario en la mano estaba desnudo y presa de un salvaje entusiasmo delirante se ahumó a la víctima salmodeando con voz cavernosa le seguía otros sacerdotes sin vestiduras con dos cuchillos de sílex cuando la hubieron ahumado la acostaron en una gran piedra plana y los cuatro hombres vigorosos sujetaban sus brazos y sus piernas bien estirados detrás de ella estaba el anciano como un esqueleto recubierto de vidrio negro sosteniendo un cuchillo y contemplando el sol y detrás de él otro sacerdote con otro cuchillo completamente desnudo ella estaba casi indiferente aunque se daba cuenta de lo que sucedía volviéndose al cielo miraba el sol amarillo este declinaba la flecha de hielo se interponía entre el cielo y ella como una sombra advirtió que los rayos amarillos llenaban la mitad de la caverna aunque no alcanzaban hasta el altar donde ardía el fuego en lo más recóndito de la cavidad con forma de embudo sí los rayos avanzaban lentamente a medida que se volvían ver mejor penetraban más adentro cuando el rojo sol estuviera a punto de morir atravesaría la flecha de hielo y penetraría hasta el fondo de la caverna sólo entonces comprendió ella que esperaban los hombres también los que la sostenían inclinados se volvían sus ojos negros escudrillaban al sol chispeantes de impaciencia de espanto y de deseo los ojos negros del cacique estaban clavados como espejos negros en el sol como si fueran ciegos y sin embargo pudieran dar una respuesta terrible al planeta invernal que enrojecía y los ojos ardientes de los sacerdotes estaban clavados sobre el orbe que se hundía en el enrojecido y helado silencio de la tarde infernal estaban anhelantes terriblemente anhelantes y feroces su ferocidad necesitaba una presa y aguardaban el instante y su ferocidad se cambiaría en un místico entusiasmo triunfal pero aún estaban anhelantes sólo los ojos del anciano no estaban inquietos negros fijos y como ciegos contemplaban el sol viendo más allá del sol y en su negra y vacía pupila había poder poder intenso y remoto pero profundo tan profundo que llegaba hasta el corazón de la tierra y al corazón del sol en una quietud absoluta esperaba que el rojo sol atravesara la columna de hielo entonces el anciano heriría heriría en pleno corazón consumaría el sacrificio y alcanzaría el poder la dominación de la que el hombre debe apoderarse y que pasa de raza en raza fin fin el todo es de la que Gracias por ver el video